¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan en esta mañana maravillosa, mágica, única y especial, irrepetible, lo único que la nubla es la presencia de Beto. Beto, ya llegaste peleando, qué cosita. Ay, cómo hay personas así, ¿verdad? No te queremos Beto, bienvenido de nuevo, te queremos y te quiero muchísimo. Y quiero decirles que tenemos un tema súper importante, ¿por qué? Porque nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo pérdidas y entonces hay algunas que son mucho más fáciles de superar que otras, pero hay casos en los que hay duelos tan grandes que después no sabemos cómo continuar la vida. Así que es lo que hablaremos el día de hoy y por eso me atrevo a decirle que a esta hora y en este canal ustedes estén en el lugar correcto. Espero que su mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es Reditorial.